Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Los 20 comuneros que integraban la Guardia Comunitaria de Paramuen en Salvador Escalante, Michoacán, están a la espera del resultado de los exámenes de control y confianza que les fueron practicados para incorporarse a las fuerzas policiales del municipio, confirma el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano. Ellos están asistiendo a presentar el examen de control y confianza. Después del resultado se determinará si se les da de alta. De inmediato que considero que sí. El gobernador Jesús Reina ratificó que las guardias comunitarias que existían en cinco comunidades de dicho municipio fueron desintegradas tras un acuerdo con los comuneros de que los conviertan oficialmente en policías. Hay muchos lugares de los que ustedes sí se enteraron y seguramente están enterados, estamos todos enterados de Santa Clara del Cobre, donde la comunidad de Paramuen, El Carmen, Ixtar, cinco comunidades existían ahí guardias comunitarios. Ya se llegó a un acuerdo para dar resolución a este tema. El encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano, dijo que los 20 exintegrantes de las guardias comunitarias iniciaron sus funciones hace una semana, pero desarmados. La de Paramuen es parte ya de la policía municipal, no es una guardia comunitaria, es parte de la policía que está prestando servicio al municipio ahorita sin armas. Aseguró que una vez que se conozcan los resultados de los exámenes, se dotará de armas a quienes lo hayan aprobado. Considero que sí, en cuanto tengan su credencial para portar armas, ya podrán fungir como policías. A su vez, el gobernador de Michoacán reveló que en varios puntos del estado estaban a punto de surgir guardias comunitarias, pero se logró desactivarlas gracias al trabajo de inteligencia de autoridades. Yo he dicho que hay muchos lugares en los que los medios de comunicación no se han enterado de que ha habido la intención de crear guardias comunitarias, porque afortunadamente hemos podido trabajarlo rápidamente y encontrar cómo resolver este problema. Reconoce que Buenavista Tomatrán, ubicado en la tierra caliente michoacana, es el único municipio donde hay un grupo de autodefensa que mantiene tomada la presidencia municipal. Lo que prevalece es un problema en torno a la presidencia municipal de Buenavista, donde la tienen tomada algunos de los que se dicen guardias de autodefensa. Manifestó que espera que se solucione el conflicto con los trabajos que se están realizando en la zona y confía en que el problema no se partidizará. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.